Su bastón es su guía desde que tiene memoria. Y sus manos, el apoyo para alcanzar sus sueños. Ella es Emily, una joven promesa del ajedrez. Nos vinimos hasta la abuela a conocer su historia. Yo nací con quistes en los ojos, pero, digamos, yo puedo ver la luz de la linterna, las luces, bueno, de cualquier luz, ¿verdad? Y también cuando se hace círculo en las manos, como las sombras, las siluetas, digamos, eso es lo que tengo, digamos, pero eso no me ha impedido hacer muchas cosas. Un tablero en braille y una gran actitud son la clave del éxito de Emily, una estudiante de baja visión del Liceo de Tambor de Alajuela. Toda una promesa del ajedrez. Estaba casual en la escuela y llegó una profesora de física y me dijo que si a mí me interesaría intentar lo del ajedrez. Pues yo le dije, sí, claro, pues es un nuevo reto, ¿verdad? Entonces desde ahí empezó todo. Este 2022, Emily hizo historia en el país, al convertirse en la primera ajedrecista de baja visión en participar en juegos estudiantiles. Se la jugó como a las grandes porque tampoco fue fácil para los rivales sacarla, ¿verdad? Ganarle las partidas. Emily le dio la lucha. De hecho, empató dos partidas. Una la perdió porque se le fue el tiempo que estaba a punto de ganarla. Pienso que yo con el ajedrez podría hasta salir del país. Es un gran sueño salir del país, pues dar a conocer el juego en sí, que las personas no videntes que tal vez puedan jugar que empiecen también con este sueño. Emily es todo un ejemplo para sus compañeros y maestros. Ella tiene un carisma tan especial, ¿verdad? Que la hace ser una joven tan extrovertida, tan dulce, tan sociable y tan participativa que la hace ser pelotera, ¿verdad? Ella se mete y se involucra en todas las actividades programadas en la institución. Lista, Emily, vamos por la actividad. ¿Cuál es nuestra frase? Yo soy el orgullo suyo y usted es el orgullo mío, Afro. Vámonos. Pero los quiero participando, ¿verdad? Nada de estar de vergonzosos porque este informe 11 no se va a poner de vergüenza. Por favor, vamos, vamos, vamos. Ahora que estás aquí, ve el amor convertido en ti. Luchadora y valiente son apenas dos de las muchas cualidades que caracterizan a esta joven, quien inspira a otros a soñar en grande. Que vayan y lo hagan sin miedo, que no le tengan miedo a nada, que nada más tengan el apoyo de Dios, que es el más importante en este mundo.